Mirad lo que tiene esta paciente en una de sus muelas. Parece que le hubiera crecido una perla en el diente, ¿verdad? ¿Pero qué es esto realmente? A esto se lo conoce como enamelomas o perlas de esmalte y es un crecimiento anómalo del esmalte del diente. Esto puede producir normalmente una pérdida de hueso y daños en la encía alrededor del diente afectado, debido a que la placa y el sarro pueden quedarse atrapados con mayor facilidad. La aparición de este tipo de perlas de esmalte no es frecuente y su incidencia se estima solamente en un 1%. Esto es un proceso benigno y solamente afecta de manera local al diente y a los tejidos que lo rodean. Si analizamos una de estas perlas de esmalte al microscopio, vemos como si fuera realmente un mini diente, con su esmalte, su dentina, pero sin llegar a tener pulpa, por lo tanto no puede considerarse como un diente en realidad. El tratamiento es simple y consistirá en la extirpación de las perlas de esmalte y limpiar la zona de sarro y de tejido inflamatorio.